Hola, buenas tardes. Estamos en el programa A.C. aquí en Madrid, donde vamos a entrevistar a una profesora llamada Cantia. Bueno, hoy la primera pregunta que le vamos a decir es ¿Cuántos años lleva la enseñanza? Pues llevo ya más de 10 años en la enseñanza. Y concretamente, en el IES Mariumas, ¿se podría saber más o menos cuántos años llevas? Llevo ya dos años, es mi segundo curso. La segunda pregunta sería ¿Cuál es la asignatura que das en secundaria? Pues enseño lengua castellana y literatura. Y aparte de esa asignatura, ¿te gustaría dar otra? Sí, me gustaría dar también latín y griego, porque me gustan mucho. Bueno, aparte de esta asignatura, ¿te habría gustado estudiar alguna otra? Sí, estudié filología hispánica, lengua y literatura castellana, y también me hubiera gustado estudiar filología clásica, que es donde se estudia latín y griego. ¿Y dónde estudiaste? Estudié Salamanca. Salamanca. Cuarta pregunta. ¿Has estado en algún otro instituto aparte de IES Marismas? Pues sí. He trabajado en el Instituto Santa Clara dos años, empecé trabajando en Callón, en el Lope de Vega, y también he trabajado en el Centro de Adultos de... Bueno, no pasó nada. De Castro Reales. Quinta pregunta. ¿Eres tutora de algún curso de cuadra? Sí, soy tutora del grupo de primero A. Primero A. En el que se me incluye a mí. Bueno, ya hemos terminado esta pequeña entrevista a profesora de lengua, castellana y literatura y tutora de primero A. Bueno, pues muchas gracias. Nos veremos en el siguiente programa de A.C. Hasta luego. A.C. A.ك. A.C. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!